Se va a proyectar una película que está relacionada a la contaminación de aguas y va a haber docentes especialistas del Departamento de Química este miércoles para hacer el futuro debate con los chicos. Pero ya lo hemos realizado con otros departamentos, hemos tenido buena convocatoria con el Departamento de Computación y con el Departamento de Geología, donde hemos proyectado películas y han ido un grupo bastante grande de chicos al cine. Recordamos, profesora, que esta actividad forma parte de un programa de divulgación científica de la facultad. Exactamente, forma parte de ese programa de divulgación y todo enmarcado dentro del proyecto de mejora de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas, que es el proyecto que tenemos financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Por último, profesora, recuérdenos el horario y el lugar donde se realiza este nuevo encuentro de cine. Este nuevo encuentro se realiza en el complejo Leonardo Fabio, al frente de la plaza, y este miércoles 12 a las 9 y media de la mañana.